Las palabras son muy groseritos hermanos, retiren por favor ¡Vamos a ponerlo con todas! ¡Vamos a ponerlo! ¡Nosotros! ¡No, no, no! ¡Ah sí! ¿Qué tal? ¡Nosotros! ¡Benditos! ¡Aquí les falta uno por donde... ¡Alejángel! Salta, salta, salta. 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bravo Aburro! Esa es la gala. Esa es la gala de la gala. Pégale cómo va. ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Buenos jugadores! ¡Brazo Lanzo! Los calcinos se quedaron muy bajadas. Ya tenían que llegar a la mitad de los calcinos. ¡Brazo! Mira cómo lo tengo hoy. Mira para que no le caiga a eso. ¡Buena Trinidad! ¡Buena! Ese candidato no se ve muy bien. La pelea fue Trinidad. Es una mezcla ahí. Es una mezcla pura. ¡Buenos jugadores! Yo les conocí a gritar barriante. Es casi de llama. Es casi de llama. Sí. Debería de pertenecerme porque es una linda cantora. Un brazo de pertenecerme. Vamos. Vamos a irnos jueves. Vamos a irnos jueves. Vamos. Vamos. Y un golazo, que paró la cabeza Y un golazo, y un golazo, y un golazo Y un golazo, y un golazo, y un golazo 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 Y un gozo Y un golazo 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 Y un goza 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 ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro, Tomás! ¡Ciérrese, Matías! ¡Ciérrese! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Vale, vale, vale! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro, Tomás! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro, hermano, con todas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos, Tomi! ¡Pégalo! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Sale! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Fuera de lugar! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Segurito! El de acá que tiró Tomás dio en el fondo... ¡Va adentro! ¡Calla con él! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Golazo! ¡Golazo Miguel! ¡Golazo! ¡Miguel muy bien! ¡Golazo Miguel Ángel! ¡Sin miedo! ¡Hay tiempo de otro! ¡Hay tiempo de otro! ¡Ele! ¡Ey! Yo es de la poni. Me tengo que ir a un gole de las barras. Es de la poni, lo de ayer. ¿Qué te vas a hacer? Ok, ahí está el gole. No ha calmo. No hubiera hecho el gole. No le dio, no le dio. 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 No le dio, no le dio, no le dio, no le dio. No le dio, no le dio.